A ver si llegamos cuando entre, a las 11 abren el puerto de Nueva Cerrada Si no nos ponemos un numerito y... ¡Uy Roberto! Primera cancela del día, cuidado con el muelle, que no se escape, cuidado con el muelle que no se escape y no rompa los dientes a alguien, muchas gracias señor, luego le pagaremos algo por... ¿Soy 12 de portero? Ya recordé la gráfica, si es genial, ahí, ahí... Un artista de la bicicleta... La bola, nuestro reto... Bonitas vistas... Nunca he llegado al de allá abajo... Te pierdo, simplemente... Ya, ya, sin falta... Bueno, Gerardo... Fíjate, eh... Todo el espacio de los... Después de los... Bueno... ... Y ya está. No, 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 no. Perdón, 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 avisar, 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 avisar y os dejamos, avisar y os dejamos. Os dejamos sin problema. Vale. ¿Cómo es el tour, tío? ¿Qué dice? Que se piensa que el tour. ¿Qué dice el tour? Madre mía, ni nos lo había visto, ¿eh? Yo tampoco. Y yo creía que eras tú, tío, 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 Alberto. ¿Y yo? ¿Y Jorge cómo vienes? Yo creía que era Jorge. ¿Esta, Jorge? Aquí vamos. Venga. Vale. Ah, ¿te habéis ido más bajando? Sí. Te voy a poner loco. Dures poco tiempo, ¿eh? ¿Sólo? Sí. Tengo que ir a seguir adelante. Vale. 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! Que, lo que pasa, Cambiar, es serio. Que pueden pasar... Por aquí, pero podéis pasar... ¡A nuclear! ¡A nuclear! Que, nos colamos A ver si pasa Casi que no, un pelín atrás Además, estas botas son de goreter La mía no y son de colete bien Jorge se viene bien se pasa se pasa venga que se pase a Pablo de verdad que se pasa se va a grabar venga se puede pasar a tomar tu culo muy bien muy bien Gerardo pasa por los troncos me apuesto me apuesto que no pasa por aquí por aquí no me hagas caso para ir por todo el medio no, 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 no venga no, no se escape no, no ha pinchado no te vas a piedra venga que va el camarandate que va el de trípode venga es que arranca de ahí bien bien de frente que flexible la puerta bien muy bien tío muy bien aquí llega Jorge eres el último que va a subir ya no viene nadie atrás de ti Alberto ¿hay para subir o no? no, no no sube dice que no sube para en el bajo no, no es el último no ve ya no veo que no va ningún ya no ya no voy a trabajar ¿vale? venga un beso hasta luego va adelante a Julián y digo hostia que aquí no, esto es para hostia para hombretones ahí bien, Robebe tienes que salir bien también ¿eh? como te piden diría malo, macho no me ¡Gracias!